Interpretando esta pregunta, vemos que es un paciente que está en labor y le administran epidural anesthesia. Y aquí vienen las palabras claves. Este paciente experimenta spontaneous rupture of membranes. Este es el primer factor importante. Spontaneous rupture of membranes. Inmediatamente sucede algo. Sucede que después de rupture of membranes, este feto desarrolla un cambio abrupto. Y experimenta una bradicardia severa. Entonces, una emergencia. El enfermero conoce o considerando la probable causa. Esto indica que sabe qué pudiera hacer, pero no está seguro. La probable causa del cambio en el heart rate, ¿cuál sería la primera acción? La palabra acción no indica que la respuesta es una implementación. Esto es un error que veo común en estudiantes que analizan las preguntas del English. La palabra acción es una acción. Puede ser una acción que es un assessment. Puede ser una acción que es una implementación. Cuando tú interpretas estas palabras claves, tú probablemente estás pensando en prolapso de cordón. Porque rupture of membrane y automáticamente bradicardia, esto suena mucho a prolapso de cordón. Ahora, puede ser que no lo sea. Puede ser otra cosa. Pero, ¿cómo tú lo validas? Chequeando si hay un prolapso de cordón. La respuesta correcta es la 2. Ahora, aquí sucede algo importante y les digo por qué. Hay una estrategia que muchos ya conocemos, que es la estrategia Assessment vs. Implementation. Esa estrategia te dice que en casos de emergencias no debes de hacer un assessment. Debes de implementar una acción. Pero, estamos frente a una regla de excepción. Y la palabra clave que te dice las respuestas validar es la probable causa. ¿Cómo tú sabes si es o no es la causa? Validándolo. Además, todas las respuestas van a ayudar o no ayudar dependiendo si hay un prolapso de cordón o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!